Bueno, buen día. En esta charla vamos a hablar de CTFS. CTFS es un file system nuevo, que tiene un par de años, pero el proceso es bastante nuevo. Fue desarrollado por la gente de Sank. Y tuvieron, ¿cómo se llama? La buena voluntad de agarrar y liberarlo a lo fuerte bajo la licencia CDDL, de manera tal que otros proyectos como FreeBSD pueden adaptarlo y utilizarlo. En la charla les voy a contar más o menos cuáles son las ideas, los conceptos principales de CTFS, qué problemas resuelve, qué cosas buenas tiene. Y al final, si tenemos un poco de tiempo, vamos a ver un par de ejemplos sobre una maquina virtual que tengo armada. Bien, o sea, vamos a ver. ¿Para qué sirve CTFS? ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué es mejor utilizar CTFS que utilizar un volume manager? ¿Y qué es RAID-Z? RAID-Z es un nuevo esquema RAID que tiene levantado, ¿cómo se llama esto? Cuando hacía la presentación para el sistema, hace un tiempo. ¿Cuál es la presentación para el sistema de CTFS que funciona muy, pero muy bien? ¿Cuáles son los problemas típicos que tenían los FreeSystems tradicionales que motivó el diseño de CTFS? El principal problema que tienen los FreeSystems ahora son, por un lado, la necesidad de datos es bastante mayor al tamaño de los discos. Entonces, uno necesita un storage de varios teras, pero no hay discos de teras. Entonces, hay que agarrar y empezar a concatenar discos chiquitos. Después está el... Y cada tanto nos venimos encontrando con las limitaciones del tamaño de FreeSystems. Hace un tiempo, como señaló, bueno, está el famoso caso de FAT-16, que como FAT-16 no podía dimensionar más de un FAT-16 de más de 2 gigas, porque eran... Podía de 4 gigas, pero cuando tenemos un BIT de signo para poder hacer un SIG para atrás, no andaba. O la limitación de FAT-32, que no puede tener archivos de más de 4 gigas. Cosa que en UFS pasó hace unos 8 años también. Después está la limitación de la cantidad de binólogos que puedo tener. Entonces, cada tanto hay que agarrar y estar modificando un poquito las estructuras de datos para ponerle más BITs y gente más... Entonces, cuando diseñaron el CTFS, dijeron, bueno, vamos a hacerlo grande, desde el vamos, enorme, que nunca se nos quede corto. Entonces, los límites que tiene el CTFS son enormes, realmente. Nunca nos vamos a encontrar con esas limitaciones. Y cuando se dice nunca, nunca, como alguien que dijo 640, acá es suficiente de menoridad. No, no, acá nunca es nunca. Los límites son muy grandes. Entonces, es un FAT-System seguro, seguro en cuanto a que uno puede poner el tipo de ACL que comentaban antes, y seguro en cuanto a que los datos están siempre disponibles y nunca se cortaron. Salvo que se me cubren todos los discos. Si se me cubren todos los discos, no hay mucho que yo pase. Entonces, es resistente a una cosa muy nefasta que se llama Silent Data Corruption, que vamos a ver después qué es, por qué se produce y por qué un raíz tradicional no puede evitar. Y es muy fácil de administrar, ¿ok? Los problemas del enfoque tradicional, del Volume Manager y de los discos, etc. más que CTFS intenta solucionar. ¿Sí? El primero es el costo. Ahí es lo que quiere decir RAID. RAID quiere decir Returned to the right of inexpensive dishes. Ahora, ustedes compran una jaula de servidores y el estorax pesta más plata que todos los servidores juntos. ¿Sí? O sea, ustedes por ahí tienen un rack que vale 100 lucas y de esas 100 lucas tienen 43 servidores y 60 estorax. Entonces, RAID debería llamarse RAID. O sea, Returned to the right of very expensive dishes. Complicidad. Sí, tenemos complicidad por un montón de lugares. Tenemos complicidad porque si alguien piensa alguna vez una SAN, ven que tenemos todo el tema de los diversos caminos de fibra que vienen a las cosas, que tengo que tener cuidado de no acceder al mismo disco como si fueran los discos separados porque lo veo por dos lados. Tengo el Volume Manager en el medio. ¿Sí? Ya sea LVM, Solar y Volume Manager, Geon, el que sea. Entonces, al tener el Volume Manager en el medio, el File System pierde la visión de la geometría del disco y por lo tanto pierde la posibilidad de hacer ciertas optimizaciones para performance. ¿Sí? Una cosa que yo charlaba con unos chicos antes de la charla, que cuando se diseñó UFS, UFS estaba pensado para estar muy integrado a la geometría del disco. De manera tal que ponía, según iba a ser un acceso secuencial, trataba de poner todos los directorios dentro del mismo grupo de cilindros para no tener que ir a buscar el siguiente archivo del directorio muy lejos y que tenía en cuenta cosas como la latencia rotacional para que yo lea este bloque, como casi seguro que después voy a leer el bloque siguiente del mismo archivo, que me haces tirado del disco y justo, digamos, con lo que gira, entre que yo transfiero el disco y voy a buscar el bloque siguiente, justo me cae ahí la cabeza y lo salgo. Eso con el Volume Manager lo perdí, porque el File System no ve el disco físico, el File System lo que ve es el volumen humano. La administración, uno empieza a tener otro problema. Los discos son los File System que se hacen grandes. Medio tera, un tera, dos tera, ocho tera. Cuando esos File Systems se caen y levantan, el FSSK dura horas, pero dura horas en serio. Y muchas veces uno no puede darse el lujo de decirle tengo que esperar horas para poner el equipo en línea de vuelta. Entonces, mucha gente dice, bueno, vamos, ya está el tema de que tengo File System con Showman, como X3 o la versión de FSSK que usa Solaris, pero si tuviste la mala suerte de que se te pudrió el inmodo del journal, tenés que ir y al salto del FSSK. O después está la variante que tiene FreeBSD de que tiene Soft Updates con Snapshots y que puede tirar el FSSK en background y el FSSK corre mientras uno sigue laboral. Entonces, en paro, ya no tengo que esperar el FSSK. Pero yo he visto personalmente casos donde tengo un Metserware para clientos usuarios. El repositorio de Inna es más o menos 200 GB. Se me cae mal el equipo porque se cortó la luz. Nunca se me metan a comprar un UPS que tenga un Dimon para que me lo baje. Entonces, si el resultado es, la luz se corta dentro de media hora. En media hora, se corta dentro de media hora. El equipo levanta, me tiene el FSSK en background y los usuarios, como ven que levanto, empiezan a laborar. Ustedes piensen. Saludó el correo de 500 usuarios, los que están entrando en promedio un correo cada dos segundos y 500 tipos pegándole todo el tiempo para enviar y recibir el correo. Con lo cual, me están actualizando a lo que es que a toda la metadata que el FSSK está tratando de corregir. 30 segundos más tarde, el equipo se frisa. Se frisa, paniquea, se rebotea, levanta. Cuando levanta, me corre otro FSSK en background, con los usuarios empiezan a pegar de vuelta. Y esto cada vez se pone peor. Hasta que el FSSK se termina siendo un pelota al ser. Entonces, la solución es que le tuvimos que saltar el FSSK en background, que corre el correo, que se la banque, que esté en una hora y le ponen el FSSK y levanta. Después, otro problema es que yo pongo el disco. Tengo que hacer el FDisk. Una vez que es el FDisk, tengo que hacer el Dislabel. Después de que hago el Dislabel, tengo, si utilizo algún volumen, o sea, como sea, o lo que sea, tengo que armar el volumen, agregarlo al grupo de volumen, a lo que sea, y finalmente el NewOffice. Todo eso para agregar un disco. Y muchas veces ese disco en realidad es para extender un FDSSK que ya está. Entonces, yo tengo que agarrar y extender el volumen, extender el FDSSK. Muchas veces para extender un FDSSK tengo que desmontarlo. Si tengo que desmontarlo, tengo que arrajarlo a los usuarios. Es complicado hacerlo en vivo. A eso. Uno tiene que ir a laburar a las 2 de la mañana, simplemente para poner un disco. O sea, no es negocio. ¿Está? Entonces. Sí. CTSSK está pensado de otra manera. En vez de pensarse como un volume manager, que es una abstracción de discos virtuales, está pensado como si fuese la memoria virtual. ¿Sí? Y en la memoria virtual, yo tengo un montón de memoria, y los procesos tiran memoria y se le dan memoria. Bueno. Yo acá tengo un pool de discos que funciona de la misma manera que tengo un montón de memoria, y yo creo que existen, que es darles así, tanto de espacio en disco a cada uno. Otra gran ventaja es que funciona bárbaro con discos baratos, porque como vamos a ver más adelante, como el file system es capaz de ocultarse a sí mismo, tiene el equivalente a lo que vendría a ser memoria con SC, ¿sí? Puedo ponerle un montón de discos baratos, entonces hay errores, se encuentra solo, me los corrige vivo, y siguen andando. ¿Sí? Tercero. Como el file system siempre está consistente, por motivos que vamos a ver más adelante, el FSCK no se falta. ¿Sí? El FSCK es para que el file system esté en un estado consistente. Acá el file system siempre está consistente. Siempre está consistente. Listo. Raltz tenemos, vamos a ver más adelante que es Raltz, ¿sí? Snapshots y clones, yo puedo agarrar, tomar un snapshot del estado del file system, tal como está ahora, trabajar, si me mando una macana, vuelvo por atrás. Y el adversizing es automático. Yo agrego el disco, o sea, enchufo el disco, lo agrego al pool, tardando, no tengo que hacer nada más. No tengo que encontrar el file system, no tengo que... ¿cómo se llama? No tengo que hacer nada. ¿sí? ¿acá? Y después tenemos los problemas del raíz tradicional. Cuando uno tiene unas toras tradicionales, que sean, tener los problemas que vienen con el raíz. ¿Sí? Primero, si tengo un problema en un disco de raíz, y enchufo otro disco para cambiarlo, me tiene que presincronizar el disco. Para eso, para eso me copia todo. ¿Por qué? Porque como el raíz no tiene idea de lo que tiene para el sistema arriba, él no puede distinguir qué bloque tiene el dato, qué bloque nunca nadie los usó. No sabe. Entonces, ¿qué te quiere hacer? Tiene que agarrar y copiar todo. Entonces, ustedes ponen un disco de 500 mb, que tiene una performa degradada, tiene un montón de cosas, mientras esto está copiando todo. ¿Sí? Después está el otro problema, que es, si yo escribo un stripe, o sea, un bloque del raíz, y yo, en vez de modificar los 2K que tiene esto, estoy modificando los 2 o 3 loites, que hay en algún momento, por ejemplo, cuando cambio el, para mí el rootlogin de no a yes, ¿sí? No me estoy escribiendo el stripe completo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el raíz? La raíz tiene que leer el stripe, modificarlo, y volverlo a escribir. ¿Sí? Todos sabemos que todo lo que sea, read, modify, write, es malo. Es malo por dos motivos. Primero, porque es lento, y segundo, porque tengo una ventana con una habilidad más grande, para que la cosa se haga mal. ¿Sí? Si se me cae, o sea, si se me corta la luz, en el medio del read, modify, write, lo que me queda es lo azul. ¿Sí? ¿Ok? Tenemos el right hole, que lo vamos a ver más adelante, que es un problema que realmente es complicado, ¿sí? Y, por los esquemas de patria que se usan, protegemos únicamente contra lo que se llama bitrot, que es, algún pit, ¿eh? del bloque de datos, me cambia, se repugia. ¿Sí? se llama bitrotis porque históricamente los medios magnéticos, si uno no los leía frecuentemente, ¿sí? se... los valores de los reads podían llegar a cambiar, ¿sí? Si uno no los accediera como una especie de refresh, que había que hacerle la memoria dinámica, con los discos viejos, con los flocks, pasaba de eso. Entonces uno tenía un backup en un disquete, que no lo aliste por un año, y cuando lo ibas a llegar, resulta que lo que tenía era azul. Bueno, Selen Data Corruption, Selen Data Corruption es un problema que es inevitable en Red 5, ¿sí? Esto está provocado por el write-hole que yo decía antes. ¿Qué quiere decir el write-hole? El write-hole es, ¿vieron cómo funciona el write-hole? Yo en Red 5 tengo cuatro discos de datos con un disco de paridad, ¿sí? Yo escribo los datos, recalculo la paridad, y escribo la paridad. ¿Qué pasa si se me corta la luz cuando escribí los datos, pero antes de que escriba la paridad? ¿Qué pasa? Me queda fuera de sí. Entonces, cuando levanta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a checar la paridad. La paridad no me coincide con lo que dicen los discos que tiene. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reconstruir los datos de acuerdo a lo que la paridad le dice que tiene que hacer. Y lo que me va a quedar grabado en el disco, ¿qué es? Basura. Exactamente. ¿Eh? Entonces, sonado. Después también tienen el mismo caso cuando pasa lo que le desean, le desean el read-modify-write, y cuando hacen el read-modify-write, antes de que hagan el drive, ¿eh? ¿Sí? Le pasa lo mismo. Recalcula la paridad, escribilo a su. ¿Sí? Una de las soluciones que me ponen es, bueno, va, pero para el storage le ponen así, una NB-RAM, ¿eh? Que cuesta un montón de plata, o sea, dos mil dólares, cosas por el estilo, para evitar eso. Pero el tema también del NB-RAM, es que la batería del NB-RAM, es una batería que dura un día, dos días, si usted tuviera un problema escodido, tuviera que tener el storage apagado dos días, no quieren que cuando levante el storage, ¿eh? Tengan datos que están podidos, no les sirve. ¿Ok? Entonces, drive-z evita estos problemas, ¿sí? Con ZFS. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? El, la gran idea acá, es tener un strike de longitud dinámica, ¿sí? Yo no tengo escrituras, strike parciales, no tengo el red-modified drive, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto ocupa un strike de drive-z? Ocupa exactamente lo mismo que el tamaño de datos que voy a escribir. O sea, escribo un byte, el stress vale un byte, escribo dos K, el stress vale dos K, y así. Entonces, como cada dato tiene su propio strike, no tenemos red-modified drive, ¿sí? No tenemos right hold. Además, esto hace que es autocorrectivo. Una cosa que vamos a ver después, que junto a esto, junto con el checksum end-to-end, ¿eh? Hace que todo esto sea autocorrectivo, y sea cuenta solo. Entonces, uno tiene los discos, los discos me generan, ¿eh? ¿Cómo se llama? Por ahí tengo un, un caso de corrupción silenciosa, se me da cuenta solo, me lo corrige, sale camino. Y viene la gran pregunta de, si RailZ es tan grandioso, ¿por qué y en sí, Storastec, todo el mundo, no lo están implementando en los Storastec que vengan? Y la respuesta es, lo que yo comenté hace un rato, al tener, la parte de raíz desacoplada, de la parte del file system, yo no puedo hacerlo, porque yo puedo hacer que los restrikes sean dinámicos, porque el file system y el manejo de los discos están completamente integrados, ¿sí? Yo tengo que saber qué es dato y qué no es dato, ¿sí? Qué parte es metadata, qué parte no es metadata, ¿sí? Si yo tengo el disco, que el disco es simplemente un repositorio abajo de datos y no, no sé qué, no tengo idea de la estructura del file system, no puedo hacer los estratos de la longitud variable. ¿Sí? Después, CTFS, también cambia la manera de hacer el checksum, ¿sí? Normalmente yo tengo el bloque, yo tengo el bloque de datos que tiene suficiente calidad, como las memorias SS, ¿sí? Uno agarra, agrega al final otra memoria de calidad, pone una dulce RSI y yo con eso puedo detectar y corregir las tasas para la cantidad de errores. El problema es que al tener yo, la paridad almacenada en el mismo bloque donde están los datos, eso no me protege contra ciertos problemas. Por ejemplo, un phantom pipe, que es el sistema operativo le dice a la controladora, vos inscribime esto, la controladora se olvidó por algún motivo, está jodida, está fallada y dice el sí, lo inscribí y no lo inscribí. O algo parecido, la controladora anda bien pero el controlador de EMA no, entonces el controlador de EMA dice sí, sí, lo fui a buscar y lo inscribí, y escribió cualquier basura. o cosas como mi directo de ILO que es igual lugar o lags accidentales a lugares donde ya no quiero. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Porque CTFS me almacena el checksum en el puntero del bloque. Yo lo tengo en el otro lado. Y como tengo a raíz y la cosa está distribuida en distintos discos, yo tengo distintos punteros a distintos bloques donde están los datos replicados cada uno con su checksum. Y con eso yo puedo hacer que el file system se conecte a sí mismo, se salve solo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a buscar, está en el disco 1, ¿sí? Luego, se fija en el checksum, le dice el checksum está mal, a ver que otra replicación, no te importa, otra replica. Bárbaro, ¿el checksum está bien? Sí, genial. Te devuelvo a la aplicación esto y mientras la aplicación está usa los datos, lo propio de acá a acá, la replicula el checksum, lo vuelvo a poner, ¿sí? Y el dato original que estaba mal, estaba podrido, se arregló. La próxima vez que lo voy a buscar, no tengo problema. ¿Sí? Bueno, el único bloque que tiene esto es el UberBlock, que es el equivalente del SuperBlock de un file system tradicional que es donde está la metadata principal de todo el file system. Ese es el único que tiene el checksum el mismo bloque, porque como es el primer bloque del file system, obviamente no tiene un puntero que lo apunte a él. Es el mismo. ¿Ok? La semántica es copy-on-write. ¿Sí? Vieron que ya les dije, esta cosa está muy modelada como memoria de espalda. Vieron que cuando uno hace un fork, está programando, el proceso hace un fork, las páginas no se copian. Las páginas se margen como copy-on-write y si yo quiero modificar algo del proceso hijo, ahí me copia a las páginas que me mueren. Bueno, acá hacemos lo mismo pero con disco. ¿Sí? Yo voy, quiero modificar un bloque y lo que hace es no modifica el bloque, escribo otro. Escribo otro con los datos y recién cuando eso está ajusto a los punteros. El puntero es lo último que se copia. Entonces, el file system siempre está consistente porque yo nunca estoy tocando los datos vivos, siempre estoy trabajando sobre una copia y lo hago. Y por eso también me hace falta el fssk. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Imaginémonos el peor caso. Yo toqué todos los datos y cuando voy a escribir el puntero se me corta algo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo el dato viejo pero el file system está consistente. ¿Sí? ¿Sí? Esto, como todo es copy-on-write, también hace que yo pueda, vamos a ver, yo puedo tomar un snapshot del file system y el snapshot no me ocupa lugar. Me empiezo a ocupar lugar a medida que se vuelve modificando los archivos nuevos. ¿Pero cuánto me ocupa? Me ocupa el BIF, no más. ¿Sí? Otra ventaja que tenemos acá es, tenemos snapshots, como decías recién. Yo puedo hacer un snapshot, tener el file system como estaba ayer y trabajar con el nuevo. Si las cosas salen mal, puedo volver para atrás. una aplicación muy, pero muy piola que tienen estas snapshots es lo que está haciendo OpenSolaris ahora. OpenSolaris ahora tiene la posibilidad de hacer un upgrade en vivo del equipo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Lo que hacen es toman un snapshot del file system, hacen todo el proceso de upgrade, de estación de parche, de todo el snapshot, sobre el snapshot. que en el momento de bootear le dicen búteame sobre las snapshots viejas. ¿Sí? Si levanta y anda todo bien, ¿sí? Uno lo prueba y si funciona todo, hago el rollback y me queda el nato. Y si no funciona, hago el reverb a la otra y búteo con el viejo. No tengo el problema de ¡Uh! Hice la red y el equipo no bútea, estoy en el horno. ¿Sí? Además de que pueda ser el upgrade sobre el sistema en vivo, en la espelera urana, donde tengo que ser downtime para hacer el upgrade. ¿Sí? Otra ventaja es que tenemos facilidad de administración, no tengo que manejar el volume manager, no tengo que editar el dislabel, no tengo que hacer el fdisk, no tengo que... todo ese tipo de cosas. Son dos comandos los que hay que verlos. Uno para manejar el pool de disco, otro para manejar el fred system que justamente dice. Eh... Después, eh... tenemos eso que tiene un nombre así pomposo que es el Adaptive India Nada, el Automatic India Nada lo tienes. ¿Saben qué es? Por ejemplo, NetVCD corre en un montón de plataformas. ¿Sí? Eh... FibBCD corre sobre Spark 64 sobre Internet. ¿Sí? Igual que Solares y Otros. Resulta que vieron que no todos los procesadores guardan las palabras de memoria de mismo modo. ¿Sí? Intel guarda las palabras como Soda. ¿Sí? La guarda al revés. Primero el final, después el principio. Otros lo guardan primero el principio, después el final. Y... Eh... Entonces, si ustedes toman un fdisk en común y lo mueven de una plataforma a la otra y lo enjujan, los datos que están en la metadata del file system les quedan al revés. Los números del bloque están mal. ¿Sí? Los punteros a bloques indirectos están mal y como resultado el file system es completamente elegible. En cambio acá, ¿qué me hace? Me hace... Yo lo enchufo, lo muevo de una que tiene un tipo de Enderness a otro procesador, se fija y dice, a ver, ¿te lo entiendes? ¿Es igual que en el otro? Sí, para los cambios no hay que saber nada. Y si es distinto, ¿qué hace? Corrige la metadata on the fly en el bloque que quiero leer ¿sí? Y punto. Y como, nuevamente, como todo esto es copy and fly transaccional, ¿sí? Me va a modificar únicamente lo que yo voy excediendo y no tengo que enchufar los discos y esperar cagar. Y las cosas corriendo durante dos horas hasta que lo pueda leer. A medida que lo voy leyendo, ¿sí? Voy excediendo los bloques, se me va corrigiendo solo. Del mismo modo que se corrijen los dos horas. Se puede agregar compresión o inscripción así on the fly, se puede sonar, se puede sacar. Compresión hoy en día tiene una gran ventaja. O sea, hoy compresión uno no lo usa como los que son lo suficientemente viejos como yo usaba en el destaque de la Workspace en iOS. O sea, uno no lo hace para que entre más cosas, sino que la velocidad de los procesadores hoy en día es mucho mayor que la velocidad de los discos. Entonces, yo puedo comprimir en vivo y lo que escribo a los discos es menos. Entonces, como lo que escribo a los discos es menos, la transacción de I.O. es más corta y lo que yo veo es como que los discos son más rápidos. ¿Sí? Porque no va a gente de comprimir si los procesadores son lo suficientemente rápidos y le cargan entre la salida cuando es demasiado grande es mucho más chica. El logro de los procesadores es chiquito frente a la latencia de los discos. ¿Sí? Si uno utiliza una entrada de salida muy fuerte, activos en que salen muy grandes y todo lo demás, ya no me sirve. Es una especie de solución de compromiso que no tienen que hablar. Y otra de las ventajas que tengo son clones. Los clones son parecidos a la snapshot pero uno no tiene que ser de verdad tu snapshot. ¿Sí? Está bueno porque uno puede tener un entorno así, definido, armado, de yo voy a trabajar con estas cosas configuradas así y cuando lo necesito lo clono y lo mando al otro equipo y lo hizo eso. Y no tengo que restalar, no tengo que restalar todo cada vez. Y clonar algo es mucho más fácil y mucho más rápido que hacer un backup y restar. Otra aplicación que tienen los clones es juntándolo con la charla al revés cuando uno empieza a hacer shakes puedo agarrar y si ya tengo el entorno no se me ha definido clonar el file system se lo presenta al ayer y me olvido de los problemas. ¿Verdad? Ahora lo que vamos a hacer es que me quedan un cachito en mi memoria y vamos a ver bien cómo es todo esto cómo funciona la parte de administración management system y un poquito de la parte de safety ¿Ok? ¿Ok? ¿Verdad? 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 Sí importante Lo primero que vamos a hacer entonces es crear un pool ¿Si? Como acá no tengo un montón de discos para sonrading lo que vamos a hacer es utilizar el memory disk con mi file como la que lo que vamos a hacer me han dicho creo cinco memories y los voy a utilizar para crear el file system Para crear el file system lo único que tengo que hacer es primero tengo que agregarle los discos al pool ¿Si? Como acá no tengo ningún pool creo el pool la idea es que lo hacemos todo desde cero ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Si? Y con eso yo lo que hice fue crear un pool al que le puse todos esos discos Si yo quiero ver ahora cómo está creado el pool en el que ¿Si? Yo acá tengo un pool creado con los cuatro discos ¿Aca? Yo acá creo un pool común y corriente Si yo quiero crear un pool que sea con ralz para que después veamos todas las cosas que hicimos antes vamos a destruir este y obviamente para crear el raiz z hay que agarrar y decirle que queremos poner todo como raiz z lo que complica así de enormemente la configuración que hicimos ¿Si? Entonces vemos acá que tenemos un pool que tiene un raiz z que tiene esa foto de los efectivos ¿Aca? Lo que vamos a hacer nuevamente es este es el pool ahora vamos a necesitar un file system para poder trabajar ahí adentro para crear un file system lo único que hacemos es ztfs y create create to pull ¿Si? y el file system que vemos ¿Oca? y fíjense que esto ya me lo creo todo me... ¿Si? ya me creo todo me lo montó no tengo que evitar el fz tab no tengo que hacer nada lo pongo y hago ahora bueno el file system no tiene nada lo que vamos a hacer ahora es crearle cortarle datos para después ver cómo los podemos pudrir y arreglar simplemente si hablo así lo suficientemente fuerte me escuchan como para que pueda hablarme en principio bien entonces lo que voy a hacer es copiar los fuentes del journal acá adentro al otro file system ¿Si? con esto lo que... obviamente esto va a tardar la idea de la demostración ahora va a ser copiar y probar todas esas cosas que yo hacía antes como yo puedo borrar cosas que hacer los snapshots o... o... tratar de escudarle la vida lo más posible que existe y ver hasta qué punto abuelo ¿Si? bien otra ventaja que tiene así hacerla con memory y dice como estoy haciendo ahora que voy a poder romper las cosas de la manera que me voy a hacer y no... que con discos comunes no puedo porque el cardan me bloquea el disco y no voy a poder escribir el basura encima espero lo que si espero es que que la laptop se la aguante porque son cosas que tienen mucha memoria y la máquina donde dice las demos tiene un poco más de memoria que la laptop para gente que trabaja así de... de sistema administrator de... y ese tipo de laburos CTFS es muy peor ¿Si? es muy peor por todo este tipo de cosas porque la presión en la nuca que tiene uno cuando el equipo se cae y... y lo tienen que levantar siempre tenés a gente atrás tuya y... levantó levantó anda ¿Y cuánto falta? falta mucho ¿y por qué? viste y uno intenta decirle estoy tratando de elaborar y si me estás rompiendo atrás cada dos minutos me estás rompiéndome en la vida me voy a levantar pero es eso ¿Si? ¿Si? anda, anda, anda anda ¿Si? también está peor para desarrolladores porque además de estar las cosas en un repositorio de CVS y todo lo demás por ahí si ustedes están trabajando en unas fuentes locales después lo quieren mandar y lo borran sin querer eh... ¿Alguna contra tiene? Si, tiene contra primero todavía se experimentara ¿Pregunta? ¿Si? ¿Qué es lo que del RAID-Z versus un RAID-5 sobre un LB arriba con todo un... o un... ¿es muy grande? ¿es muy grande? Es... como todo en la vida eh... si el file system es... es un... ¿sabes lo que no, no lo están dando ¿no? Es un archivo que es particularmente grande es un memory disk sobre una máquina virtual sobre el IBIOS así que... El overhead eh... si el file system es más o menos chico eh... no es más grande o sea más... ¿Qué es eso? Si no está muy utilizado es más o menos parecido las cuentas que utilizan el CETAs son bastante más complejas que las cuentas ¿Alguno sabe cómo se da cuenta RAE 5 si el bloque está podrido o no? No, hace el exor de todas las réplicas y le tiene que dar 0. Acá, como yo tengo los punteros en el bloque, no hay una cuenta fácil como hago exor y me da 0. Es más, cuando el miserioso RAE hace el exor de todos los ciscos de datos, y todos los ciscos de datos tienen que dar 0, porque está la geometría. No, CTFS en este momento todavía es medio experimental, es muy bueno, creo que conviene usarlo, porque cuanto más pronto se deshacen los ciscos, más fácil va a hacer. Ok? Ya cambié un directorio que copié, donde tenemos todos los datos que acabo de copiar. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es reventar los datos de uno de los discos. A lo bestia. ¿Ven? ¿Ven lo que voy a hacer? Yo tengo los discos, entre camillas, que estoy utilizando, en realidad son esos archivos que tengo en el otro. Entonces, voy a agarrar a uno, y le voy a escribir basura. Le estoy agarrando todo lo que sería el disco, entre comillas, y le estoy tirando, estoy cambiando todo lo que tiene por roña. Y lo que vamos a hacer ahora es leer todos los archivos del file system. ¿Cómo podemos hacer para leer todos los archivos del file system? Podemos hacer un cut de todos los archivos del file system al del null. Así no nos tiene la monta de basura y podemos seguir creciendo. ¿Sí? Con eso yo voy a recorrer todos los archivos, los voy a leer, y voy a escampar la salida. Por ahí vamos a estar creciendo dos veces, porque si tengo la mala suerte de que los archivos no están en el disco que pudrí, no se va a ver el efecto que queremos dar. ¿Bien? ¿Cómo es el caso? ¿Bien? ¿Cómo es el caso? Una consulta. Sí. ¿Bien? El rato en el caso en el caso en el D es tmp-bar. Sí. Tmp-bar, yo lo configuré antes, ahora te muestro. Ahora voy a hacer la prueba que puede llegar a colgar la maquina Cuando yo tengo la sospecha de que hay un disco así podrido o algo con el estilo, le puedo hacer 7 veces chequéamelos, chequéamelos en serio El screw en este es muy intensivo y muchas veces en VMware si no tengo mucha memoria hace paniquear el kernel porque se queda sin memoria Así que si se puede, me agarré y diré, oh qué lástima, le pasaba el game ya me presenté ya de vista, porque no me va a pasar a mí Entonces ahora cuando llamo el setup pool status me dice que el pool sigue estando online, que hay un device que está para atrás Y que el pool sigue funcionando, que a las aplicaciones no les pasa nada todavía Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el disco que está fallado Si, lo que digo ahora es, con este es como si yo hubiese tenido un disco físico, no les enchufé, puse otro en el mismo lugar y le doy 30 sombras A intervalos periódicos lo va haciendo también, hace el screw en intervalos periódicos que es configurable Lo que pasa es que acá, bueno, no tenemos tiempo de esperar, pero lo hacen en intervalos periódicos Ahora tenemos que esperar a que termine el disco De reemplazar el disco Hay que estaría haciendo Si hablo de si son únicos, el disco dentro del robot El disco dentro del robot Si 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 Hay que probar un par de veces hasta que encontremos el cual está. Y vamos a hacer time de vuelta. ¿Sí? ¿Ven ahí en la columna que dice CheckZoom del MD4? ¿Sí? Ven arriba que dice que uno de más dispositivos tiene errores que hay suficientas réplicas como para acelerar todo y que las aplicaciones no las afectan. Acá me aparecen tres errores que yo puedo agarrar y poner... Cuando dice, bueno, está bien, yo ya corregí el error, muchas veces, bueno, dice, yo el error lo corregí, quiero resetear los contadores para probar los contadores, para ver si sigan dando. Entonces, vemos ahí que en el estatus ahora están todos necesitas de vuelta. Y cuando se corran el par de vuelta, no voy a tener errores, porque ya se dio cuenta, la corregión, los arregló. Y bueno, para hacernos la charla lo que voy a hacer es generar una snapshot, borrar cosas y hacer arreglar al snapshot. Fíjense que para generar una snapshot nuevamente es con ctfs. Yo puedo hacer que el directorio donde está el snapshot se monte o no se monte, eso es completamente a voluntad. Puedo hacerlo muchas veces. A ver, un problema típico que hay es, uno por ahí hizo algunos cambios, pero hicieron varios, y después las cosas no funcionan. Y uno no sabe cuál de todos los cambios es, y necesitas tener una versión nueva. Entonces, podemos montar la snapshot, tener las dos, hacer un tiff de las dos cosas, ver qué cosas cambiaron, e ir probando así con cada una de las cosas que cambiamos hasta que vemos cuál es la que nos está probando y al regal. Entonces, eso lo podemos hacer con esto, cuando yo pongo que el directorio de la snapshot esté visible, yo acá, en la raíz del file system, tengo un directorio de sistema .ctfs que es donde está el snapshot, completa. ¿Sí? 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 ¿Ven? Ahí está todo lo que yo había puesto. Y, entonces ahora lo que vamos a hacer es, el, vamos a pegarnos un tiro en nuestro propio pie, así, 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 todo. Pero, intentando esto, bueno, espérame, vamos a hacerlo más destructivo, ¿eh? No veo todo, pero... Entonces, se va a verse más en el SSIS, ¿qué vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar con que hay muchas menos cosas, ¿eh? ¿Sí? Caso típico, como se llama, que le pasó a un par de... Seguramente nos pasó a todos en su momento, cuando recién empezábamos, y nos parecía que escribieron un makefile, ¿eh? Era, ¿para qué voy a escribir un makefile si está tan largo? Compilo a mano y borro los objetos a mano. Bueno, es que muchas veces uno hace cosas como, rm asterisco, punto o, y se te pone un blanquito ahí, ¿eh? Entonces, ¿eh? Cuando uno hace esto, lo corre y les dice, punto o, file not found, dicen... ¿De qué me disfrazo ahora? Con esto, lo que hacen es, si tomaron la precaución de tener el snapshot, hacen el revert time snapshot, hay que salir del pre-system, y listo. Ahora, cuando yo veo en arcosis, tengo todo lo que había borrado antes. Nuevamente, uno puede tener, así, el snapshot de ayer, el de ayer, el de los últimos cuatro o cinco días, que si uno no está modificando mucho las cosas, sino que hace las experiencias chicas, no le va a ocupar mucho espacio al disco, porque las cosas se copian en el momento en que se modifican. Uno incluso con los esnachos puede hacer cosas como decirle, si yo tengo baño, puedo volver al esnacho que quiere, puedo volver a la de ayer, ¿sí? Como les decía antes, acá no hay limitaciones arbitrarias. Puedo tener hasta 2 a la 48 snapshots por file system. Es mucho más que cualquier disco quedando vueltas por ahí, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Y si no tomás snapshots, puedo hacer un control de reacción informativa? ¿Cómo? Si no tomás snapshots, ¿puedo volver a la deyer? No, si no tomás tan snapshots, no. Sí. La verdad es que no lo sé. ¿Puedo volver un poquitín más fuerte, por favor? No. No, yo la verdad es que ni siquiera lo puedo probar, así que no sé cómo. ¿No? No. ¿Podrías, me imaginas que, dado que se hace ese control de reacción de cada uno de los bloques que grava, no? Sí. ¿Podrías hacer ese control de reacción más gradual? Sí, se podría, pero por cómo lo implementaron no lo hacen. No hay un control de versiones. Es, yo puedo decirle, bueno, hace un test contra acá, lo utilizo, y si lo necesito puedo volver para atrás. Pero no tienen un personal interno diciendo, yo quiero volver a la versión de hace tanto tiempo. Porque no hay, porque es manual. ¿Sí? No fue uno de los objetivos de diseño que se fijaron. Lo que se fijaron fue que sea, que no tenga límites, que solucione el problema de corrupción silencioso, que tenga buena performance, y que sea seguro y fácil de ver esto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué será la verdad? ¿Qué será la verdad? ¿Qué será la verdad? ¿Qué será la verdad? Bueno, cuando el Fren System empieza a estar lleno, o sea, arriba del 80, 85%, y tenés la receta, la performance empieza a bajar. Arriba del 90 y pico baja mucho. ¿Por qué? Por lo que ya decía antes. Tienen el... Tienen el Checkson que se entuena, en todas las réplicas, en todos lados. ¿Sí? Si ustedes tienen el Fren System muy lleno, y tienen que andar atravesando muchos bloques de datos, todo el tiempo, y calculando los Checkson para validar que esté bien, tienen mucho overhead computacional, no de entrada o salida, para andar calculando los Checkson. Cuando el Fren System está por debajo del 80%, su overhead es bastante chico y muy fluido. Hay... En el sitio de SAM hay unos benchmarks donde comparan UFS contra ZFS, y... la verdad es que no hay un ganador demasiado claro, porque ZFS ganaba en 3 tests, UFS ganaba en 3, y había 3 empates. ¿Sí? ¿Sí? Que según algunos de los empates, según cómo lo armabas, ganaba uno u otro. ¿Alguna otra? ¿Sí? 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 ¿Alguna otra? ¿Tú que usas una copia de datos sobre un periceta? ¿Copia de datos a qué nivel? Copia de los archivos, digamos. ¿Entendiendo que es duplicación de archivos? ¿El dato es la peor? No, simplemente para tener más redundancia. Si vos lo tenés replicado en más lados, si alguno se te corrompe, lo podré ir a buscar en los lados, pero no más que eso. Lo otro es que en todo esquema de raíz, en todo esquema de raíz, cuantos más ejes, o sea, discos tengas, mejor performance de net, porque podés buscar cosas en paralelo. Hasta ahí, pero podés buscar cosas en paralelo. Si vos lo tenés distribuido en más discos porque tenés más copias, tenés mejor performance. Sí, eso lo tenés con raíz Z. Con raíz Z, con T5, los tres también. Con raíz 1 también, lo que pasa es que con raíz 1 tenés dos ejes. El principal problema que tiene raíz 1 es que muchas veces raíz 1 se equivoca sobre cuál de los dos discos tiene que hacer la silla. Muchas veces se equivoca sobre cuál es el disco que tiene los datos buenos. Y te empiezan los datos buenos con basura. Ahí es cuando vienen y dicen, pero ¿cómo? ¿verdad que estaban espejados? Sí, estaban espejados. Pero si yo en este disco terminé escribiendo basura, me cubre la basura al otro. ¿El tema de inscripción? Sí. No, ¿cómo se llama? El tema de inscripción yo acá no lo probé porque, o sea, el file system, en Freezer, todavía, digamos, no es del todo estable, tengo las limitaciones en las máquinas, entonces, eh, mencioné que se puede hallar, ¿sí? Si lo querés probar para jugar, eh, y tenés una máquina más o menos buena, eh, se puede hallar, ¿sí? En Solaris es bastante estable también, así que si lo querés probar en Ojo Solaris para jugar, lo podés hallar. O sea, si no, en una máquina con Freezer común, también, pero, ¿eh? ¿Qué tipo de armonía? No, la verdad que mucha idea no tengo. Yo creo que utilizo lo típico, AS, CBC y ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, cualquier cosa que hay inscripción en este momento tiene que soportar AS, así que, seguramente, ¿eh? AS en CBC es como el default, la musalera que, ¿eh? ¿Alguna otra? ¿Los enlapsos son comprimidos? ¿Están en standard, en bruto? Los enlapsos están en bruto, pero como decía recién, eh, los punteros en el sitio me ajustan a los datos originales. Cuando los modifico, llegó el copy and paste. ¿Cuál es el cambio? Claro, claro. Pero vean lo que yo dije antes, que yo, que CTFS no modifica los datos. Escribe el otro lado y ajusta los punteros. Entonces, deje el snap, se está apuntando al viejo, y en el que va el sistema en vivo, apunta al nuevo. Y en el caso de un par de productos, ¿tarda mucho levantar cosas, reparar todo y volver atrás? ¿O es todo rápido? Sí y no. A ver, tarda mucho porque si yo, el disco se pudre como lo pudrí yo recién, eh, obviamente, digamos, va a estar, buena parte de los datos van a estar podridos, eh, va a tardar. Pero, lo que tiene es que esto va sanando a medida que yo trato de accederlo. Entonces, si tengo algún archivo que no lleno en la vida, va a permanecer el dato, va a permanecer el corrupto, hasta que le bajemos la térmica al equipo por última vez. Entonces, si son datos que son bastante vivos, eh, se van vinculando más o menos rápido. El tema es, se cura en el momento que me necesito. No es que está todo el tiempo buscando a ver si está corrupto o no. O sea, lo va a acceder, se fija, el Jackson está mal, bueno. Le devuelvo a la aplicación el dato bueno de otra réplica, y copio de la réplica al bueno por abajo, sin que la aplicación se entere. La aplicación no se va a impactar. Si, si te no aplicas en buen estado, si. No hay, no hay timestamps. O sea, vos tenés el puntito que tiene el Jackson que tenía, apuntando al dato. El dato se cubrió porque, como se llama, alguien dejó el, el imán de la pizzería arriba del disco, si. Eh, y, cuando el Jackson lo vaya a leer, en el momento que sea, de 6 años, si. Eh, eh, lo voy a buscar, se va a dar cuenta que está corrupto, y va a tomar el dato de una réplica válida, y va a copiar ahí el dato que corresponde. ¿La réplica se van cruzando automáticamente? Es que las réplicas, si vos vas a escribir a eso, si vos tenés que escribir ese archivo, no te importa. Porque cuando vos escribís, el bloque de datos ese que tenga los datos corruptos, desaparece. Porque se escribe un nuevo bloque de datos con nuevas réplicas, ya que están los punteros, y ya nadie te referencia el bloque que está podrido. Así que, si lo modificas no importa, y si lo lees, se cura en el momento en que lo lees. No, la cantidad de réplicas te la da el nivel de RAID y de la cantidad de discos que tengas. Típicamente es muy parecido al RAID 5, tenés 4 réplicas más, eh, paridad. Así que paridad esta no es lo que es la RID 1, como por el derecho. ¿Vos agregás un disco al Z-Full? A ver si puedo, porque me queda uno solo. Dejame ver si puedo agregarlo. No puedo porque tengo un saldisco, pero estoy bien, me quedo un saldisco en esperar para agregar. Pero si tuviese dos y los agrego, vamos a ver que yo agrego los discos y los persistent presionan todos automáticamente en el momento en que veía el setup pool. Es completamente automático. En el momento en que se extienda el pool, los persistent se extienden. Hay cosas más elaboradas como puede ser. Esta pensado como si fuese memoria. Yo tengo la memoria para todos los procesos. Acá yo tengo el disco para todos los filesystems. Si yo necesito garantizar los filesystems, o sea, vos vas a tener seguro 20 gigas, yo puedo salvar los 20 gigas. Si yo quiero poner al diario, no me ocupe más de 20 gigas, le pongo una cuota de 20 gigas. Pero si no le pongo límites, todo el espacio del disco del pool está disponible para todos los filesystems. ¿Alguna otra? Esto. Gracias por la atención. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.